¿Por qué será, si no lo tienes, más lo quieres? ¿Por qué será, cuando lo tienes, ya lo quieres? El mundo de ti, que te amanecerá, es una casada de estrellas Si tú no tienes tiempo para pasar Y tú no te necesitas con una de las dos Y tú no te necesitas con una de las dos ¿Por qué será, si estoy con los ojos al viaje? ¿Por qué será, cuando lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes El mundo de ti, que te amanecerá, es una casada de estrellas Y tú no te necesitas con una de las dos Y tú no te necesitas con una de las dos ¿Por qué será, cuando lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes Y tú no te necesitas con una de las dos Y tú no te necesitas con una de las dos Y tú no te necesitas con una de las dos Morita Ella es Morita Ella es Morita A aquel que de aquí A aquel que de aquí Ella es Morita Y a tu más ¡Vaya! Aquel Pegu Vamos 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 Bas ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda ese ánimo en el vaso? ¿Cómo anda ese ánimo? ¿Quiere escucharlos? ¿Cómo está su ritmo? ¿Cómo está su ritmo? ¡Gracias! Bueno, muy bien Falta un poquito de lectura corporal Digamos que cuando le hago ¡Una! 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 Muy bien Eso era lo que quería Gracias Me lo llevo de gira Como colistas Bueno Quise pedir un aplauso caloroso, bonito, inolvidable Para los integrantes de mi banda ¡Una! 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 Nuevamente En la percusión Coros Trompeta desde Cuba Un aplauso para el maestro Alfredo Pino ¡Una! 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 En Amanturí En el ritmo de la banda Un aplauso para Urián Herrera ¡Una! 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 En el bajo En el grupo de la banda Coros Un aplauso para Plum ¡Una! 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 En la guitarra eléctrica En este solo patrísimo Un aplauso para Clave ¡Una! 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 Y quiero un aplauso muy bonito E inolvidable Se nos tuvo que bajar del barco Nuestro querido Champi Porque no le dieron la visa del trabajo ¿Verdad? ¡Una! ¡Una! Pero afortunadamente Apareció nuestro querido amigo Que ahora nos acompaña Sintetizadores y teclados ¡Una! Un aplauso ¡Una! 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 Cuando sea muy, muy, muy famosa Así como Justin Timberlake O como... ¿Como quién? Como Beyoncé o algo Así van a tener todos los tecladistas Y Samu va a estar ahí El aplauso más fuerte de esta noche Que se escuche en Ciudad Juárez Y más allá Es para la reina esta noche Natalia de la Forcade ¡Una! 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 Y a cantar para ustedes Ayúdenme a terminar esta canción Que la hice para la que me quitó el novio Y que le dije pues que chingue a su madre con amor Y todo lo que quiero hacer Y luego se hizo muy famoso Bonita Muy bien, mi coro Ella es, ella es Ella es, ella es Ella es Bonita Ella es, ella es Ella, ella Ella, ella es Bonita Ela es Ella, ella es Ella, ella es Bonita Ella, ella es Ella es Ella es Bonita Ella, ella es Bonita Ella, ella es Ah qué no tú límite A mí, hace nada que era mí, ella es... Oh, en ti, nada más... Oh, en ti... Oh, en ti, nada más...